Yo, Sin Fin Record Rima brusca que te asusta, no se luzca si no gusta Porque la mía se ajusta, lo que el público ande en busca Tu momento de angustia, esto parte con mi clica Te fornica y te explica cuando en tu cara salpica Digri, digri, duck, motherfuck, en el track Somos la Sin Fin Rec, nadie nos puede parar Dando la guerra donde no puedes competir A verle a tu perra que conmigo va a gemir Misiles a tu cráneo, sin horario pa' tu daño Te mato como sicario, ese estilo pa'l pinche caño Rap todo el año, le sugiero que no le entre Con mi gente le doy frente, tú no podrás vencerme Perra, ven a entretenerme, no pueden comprenderme Prefiero andar soltero que no más o no ponerle La rima pa' que quede, claro pinche macuarros Te rollo como un carro y a tu cabeza disparo Yo, y a tu cabeza disparo En Sin Fin Rec, demostrando lo que hacemos Póngase enfrente y fácil lo vencemos Pues fácil podemos, rápido lo jodemos Dos, tres locos en Sin Fin, haciendo lo que sabemos Para que entienda, esto no sale de la tienda Tu pinche rap comedia es lo que hace que me ofenda Y la verdad, lo que digo es la neta Escupo en la libreta la rima que te penetra Nadie se fleta, contra mí o con mi gente El inconsciente no le pegues al valiente Dark graba esto porque el chill va a estar de aquellas Póngase enfrente compa y lo dejo viendo estrellas Escupo el verso que rompe todo difono Mi estilo está más arriba que la capa de ozono Yeah, que la capa de ozono puto Al momento de escribir, ahí nace mi don Hago temblar los siete mares y no soy Poseidón Nunca me repito, pues yo no soy monótono Me conocen como Cheque, el amo del micrófono Mi estilo contraataca siempre feroz como un puma Desde la Sin Fin le escupo mierda a la luna Con el Casper, con el Monroe y con el pinche Dark Experto en partir a los MCs por la mitad Firme en el presente, olvido el pasado Nací como escritor y moriré como un soldado Quiero mi sinfonía y lo que quiero lo consigo Con pocos camaradas pero un chingo de enemigos Pronuncias mi rol, es un secreto entre dioses A mi todos me sacan y a ti nadie te conoce Yeah, nadie te conoce wey Yeah, 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 yeah Enciendo y prendo, listo pa'l juego Acerca a ti te muerdo Con estos seis bolas, porque llamo y me fumo hasta los sueños Rap sin pretextos, sin ningún miedo Ataca a tu estilo, ya llevo cierto tiempo en esto No es rap para niños, alerta Tus sentidos, oídos y cuida tus letras Que llega la amada, fuck, grudisto pa' tumbar tus metas Letas, retas, pues no duras Aquí pura rima, dura, ruda, cruda, escritura Y te tumba porque no maduras Adicto a la estructura, sin censura Tú escucha y calla, si hablas más de la cuenta Es normal que encontraras fallas Te pasas de la raya, canalla Me prendo en batallas La cuenta regresiva, acabo en corto La bombestalla, tira la toalla Pérdeme el micro, aquí están de testigos Que hacemos rap como dioses, como son el nombre dijo Sigo en el piso, por más que escribo No halló la rima perfecta Esta es otra conecta directa Y mientras sigo alerta Yeah Y mientras sigo alerta Mientras sigo alerta Yeah De Yergarza, men Va Estilo pesado como yunque pa' tu cara Seis cabrones en el micro De los que nadie los para Para el rap mi paranoia Para ya no perder tiempo Tú solo ponte de nalgas Morra que yo hago el resto Solo a lo que vengo Sin fin récords Es la que produce Que se luce La que escupe Pura rima Que seduce Que no ocupe Solo una Te sabemos o bajar Cheque son el Casper Monroe y obvio el pinche dark Pinche rata Yo te piso Al que quiera le doy piso Yo rapeo como el diablo Cosa que solo Dios quiso Desquicio sobre este ritmo Muerte en letras implícitas Mi pluma sobre rayones Es considerada ilícita Magnifica la técnica Solo escucha mi métrica Sin un toque esta letra Sobre tu cabeza vuela Ve la gente que en el género Por la escalera sube Yo hice mi party Sube la base Mi letra puse Yeah Mi letra puse Yo, 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 yo Me voy a traer yendo el asilo Que ya sabes que a ti te consuela Vuela Seguimos siendo la nueva escuela Padela Tirando palabras Tirando la magia Pa' que te abras Controlo los mapas Conmigo no acabas No hay habrá cadabras Sigo tirando versos Por decimas Centesimas Miles y más Ya no aguanto Tu detrás son pésimas Millones y más Nos escuchan por montones Desde la linda vista Salen estas canciones Menciones, dones, acciones Lesiones, pasiones Facciones, facciones Aquí hay cero traiciones Donde me hayas Tumbo tu muralla No busques fallas Que descos son mallas Igual armene No mames no seas pendejo Cuando quieras tíreme Y tirado lo dejo Y tirado lo dejo Yo, yo, uh